Bueno, pues en concreto lo que vamos a hacer es, os repito, especificar sintaxis de Emets, pero como más concreta de CSS. Aunque al final es para generar HTML, ¿de acuerdo? Pero es una sintaxis más concreta de CSS. Entonces, si tenemos esta clase definida, son clases muy sencillas, la clase verde, clase amarillo, luego derecha e izquierda. Entonces lo que estamos haciendo es, pues eso, colocar de verde, de amarillo, derecha e izquierda. Pues imaginamos con Emets que queremos un párrafo, un párrafo que le quiero asignar que va a ser verde y alineado a la derecha. Pues le pongo fe.verde para decir que es la clase, punto, la clase verde, punto derecha. De esta manera, con Emets le estoy diciendo que nos meta en la sintaxis, doy al tabulador, ya sabéis, del HTML, pues justamente eso, que en la clase va a ser verde y a la derecha. Que evidentemente se puede seguir mezclando con lo que teníamos, ¿vale? Que dentro tiene un lorem determinado. Bueno, pues ya tenemos esa clase que tiene un texto dentro y que está asociado a dos clases a vez. Un párrafo con dos clases. ¿Vale? Bueno, podemos avanzar mucho más allá en Emets. ¿De acuerdo? El más. El más, ¿para qué se usan los selectores CSS? Que ya lo hemos explicado y hoy lo hemos preguntado. Se usaba para seleccionar los adyacentes. ¿Verdad? Los adyacentes. Es decir, los elementos de etiquetas HTML que están junto, a continuación, de otra etiqueta HTML y que tienen un padre común. Bueno, pues fijaros. Emets me va a permitir desarrollar todo eso de golpe. Le pongo un párrafo de clase verde y derecha que dentro tiene un lorem determinado. Y a continuación, adyacente con el más, igual que en CSS, el adyacente va a tener otro párrafo, pero en este caso amarillo. Y izquierda con otro párrafo. Fijaros todo lo que es eso. Párrafo verde. Lo voy a copiar para dejarlo escrito y así. Que se vea bien. Párrafo verde, derecha, con texto dentro. Y a continuación otro párrafo amarillo, izquierda, con texto dentro. Le damos al tabulador y nos genera lo que os estaba diciendo. Dos párrafos contiguos, dos párrafos adyacentes. Unos con una clase verde y derecha y otros con clase amarillo-izquierda. Esto lo guardamos, guardamos todo, lo visualizamos y podremos ver que efectivamente aplica dos clases al primer párrafo y otras dos clases distintas al segundo párrafo. Podemos cambiar los párrafos y decirle que un lorem por defecto, no me acuerdo de cuántas palabras introduce. Pero tú le puedes decir que te meta un lorem 300 para que sean párrafos más grandes y así a lo mejor se aprecie mejor. ¿Vale? ¿Veis ahí? Ahora nos ha metido un texto más grande. A lo mejor así se aprecia mejor la alineación a la derecha y a la izquierda. 300 a lo mejor me he pasado. ¿Vale? Pero vamos que podéis seleccionar aquí 100-100. y se aprecia un poquito mejor los párrafos y lo que estamos trabajando con CSS. ¿De acuerdo? Vale. Luego, siguiendo con Image, con esta manera de desarrollar HTML súper rápida. Por cierto, luego esto es como todo. Podemos avanzar en conocimiento tanto como ganas tengamos de aprender. En Image, no sé si lo he dicho ya porque está aquí enlazado alguna vez. En Image, en la página oficial de Image, en image.io, está el típico chat sheet que os he mencionado ya en más ocasiones que cuando vas a aprender un lenguaje de programación te tienes que poner a buscar una chuleta que te ayude a aprender rápidamente ese lenguaje de programación. Esa te la imprime en los primeros días ahí, la dejas en la mesa y vas viendo. ¿De acuerdo? Esta yo no lo llamaría chuleta, la verdad. Yo lo llamaría aquí, vamos, una receta pero grande. Porque una chuleta para mí es algo resumido. Aquí de resumido tiene poco. Aquí está todo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay muchísimas cosas que no nos vienen a cuento. Pero si alguien quiere profundizar, pues evidentemente ahí tiene esa chuleta correspondiente. ¿Vale? Vale, ¿alguna cosilla más? Bien, por ejemplo, el tema de los párrafos, bueno, digo párrafos porque puede ser cualquier etiqueta. Hemos comentado antes que en CSS podemos seleccionar identificadores según el símbolo de almohadilla. ¿Recordáis? Vamos a suponer que queremos un párrafo con un identificador determinado. ¿Cómo será? Pues lo mismo, en image el atajo para abreviar los identificadores es con una almohadilla. Y le pongo mi identificador, identificador, p, mi identificador, y luego le puedes juntar otra clase. Amarillo, ¿eh? Amarillo. Vamos a suponer. Lo pongo aquí. Ah, bueno, y dentro, por supuesto, loren. Loren 100, que parece que queda más apropiado. Le damos al tabulador y genera, ¿veis? Un párrafo con identificador amarillo, perdón, mi identificador y la clase amarillo. Entonces eso evidentemente aquí tendríamos que definirlo en el CSS. Bueno, puede ser el identificador, mi identificador, mi identificador va a ser text-decoration-underline. ¿Vale? Entonces este p, almohadilla y identificador amarillo dentro de 100, damos al tabulador, nos genera esto, como decíamos, guardamos, y automáticamente vemos que está amarillo por la clase y que se subraya por el identificador que se le ha colocado aquí. Pues eso. Yo lo que estoy comentando básicamente en Emets es que podéis ahondar ahí todo lo que queráis. Todo lo que queráis aprender lo podéis aprender. Y en este caso, esta web, por ejemplo, me ha permitido a mí aprender esta semana, que todos los días aprendemos algo, que podemos cargar imágenes aleatorias, igual que cargamos textos aleatorios. ¿Vale? Entonces mirad, es muy sencillito. Bueno, imagínate que vas a cargar una imagen. Haces un IMG, das al tabulador, ya sabes, SRC, y aquí le pones, por ejemplo, esta URL de deportes. Le das aquí, botón derecho, copiar dirección de enlace. Le das a cargar. Y ya tienes, ahí, imágenes aleatorias. Mira. De ese tamaño. De 400 por 200. Que la quiero de 500 por 300. Pues ahí tienes otra imagen. Fijaros, en un momento. Bueno, pues eso. Que tengáis iniciativa, lo que os intento decir, que tengáis iniciativa por querer aprender y por querer mejorar. Bueno, otra ya un poco, quizás no tan necesaria como las anteriores, pero bueno, nunca está de más. Imaginaos que tenemos un UL y dentro un LI. En concreto, por ejemplo, cuatro LIs. Cuatro LIs. Esto va a ser muy típico, muy común, los ULLI para generar menús. Diréis que qué relación tiene. Ya lo veremos más adelante. Pero en CSS para generar un menú, bueno, HTML, CSS, se utilizan los ULLIs. Curiosamente. Ya lo veremos. Bueno, pues decía. Imaginaos que queremos meterle identificador a cada uno de estos elementos LI. Porque a lo mejor no hay cuatro, hay seis. Y a cada uno queremos meterle alguna acción concreta o hacerle algo concreto. ¿Vale? Bien, pues le puedes poner que tenga la almohadilla, para llamarle identificador, ¿verdad? Y de ideas secas. ¿De acuerdo? Entonces le coloca, le coloca, vamos a ver si lo hago bien. LI, a ver, seis. Bueno, sí, sí y no. Hay una clase determinada. Amarillo. No es lo que yo quería. Pero bueno, vamos a ver si me sale así. Esto es lo que yo quería. Ah, vale, vale, vale. Es que ha detectado él, justo ID es el identificador. Voy a llamarlo IDENTI. Vamos a suponer que es el nombre de identificador que yo quiera. ¿Vale? Ahora sí. Es que lo cogió como ID. Como es un atributo de la etiqueta, pues lo colocó tal cual. Pero bueno, lo he llamado identificador. Bueno, el caso es que si añadimos un dólar, un símbolo de dólar, al final de lo que queramos, si se generan múltiples elementos, genera un número correlativo por cada uno de esos elementos. Vamos al tabulador y veis, tenemos ahí los LI que tiene identificador 1, IDENTI2, IDENTI3, 4, 5, 6. Y ya hemos generado un número de identificador para cada elemento de LI. ¿Queda claro? Repito, todo esto de EMEX entra también en el examen. Lo de hoy también. En el examen del próximo día, tenemos el martes, puede ser. Entra todo esto, ¿vale? En este caso no hay nada, ¿de acuerdo? Pero podemos hacer que lo haya. Imaginaros ahí, dentro del UL, el LI que tiene ese identificador, que es amarillo y tal y tal. Y dentro, dentro, metemos un Lorem de 10, Lorem 5, algo cortito, Lorem 5. ¿Vale? Pues aparece, así, guardamos, ahí aparece la lista. Con cinco palabras únicamente. ¿Vale? O incluso más allá. Imaginamos que, bueno, queremos un texto, lista o vamos a poner, alumno y coloco el dólar. Alumnos, dólar. Voy al tabulador. Me coloco la etiqueta alumno. Alumnos. 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 ¿Veis que me coloca la palabra alumno ahí cuando lo coloco entre llaves? Alumnos, llaves. Espera un momento que el dólar tiene que funcionar. El dólar es para colocar números por cada elemento que se genera. ¿Veis? Alumnos 1, alumnos 2, alumnos 3 y esto genera ese listado. ¿Vale? Voy a marcarlo aquí para que lo veáis. Ahí está. Esto me permite, las llaves me permiten generar texto, el que yo quiera. Y dentro de la llave le estoy colocando un dólar. Entonces coge y enumera cada uno de los elementos que se generan. Como hay seis elementos, genera uno del 1 al 6.